Esto es Data 7 Noticias, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Buenas tardes, buenas a todas y todos. Es un placer aquí desde el Ministerio Cultural de la Nación estar en Ushuaia, compartiéndome con ustedes este paso en el seminario para poder disfrutar del arte urbano, de la distancia de los principios que estuvieron hoy. De esa manera ya nos permite ver también la realidad y que ustedes problematizan y nos cuenten qué es lo que están pensando, qué es lo que están haciendo para poder aportar la política pública. Gracias a la Municipalidad de Ushuaia que nos permite acercar. Hoy empieza, se lanza esta convocatoria en el ritmo de tu calle. Entonces va a haber show, competencia, información a lo largo y a lo ancho de todo el país. Quiero que nos pide a nuestro Ministro de Cultura, Cristian Bauer, para que pueda estar en todos lados y hoy aquí en Ushuaia, avanzando. Pero quiero que le demos un aplauso muy grande a los chicos de comunicación que están produciendo esto, a los chicos de la técnica y sobre todo que le demos un aplauso muy grande a Lido, a Pepe, a Lidia, a Gina, a Marisa, para que le damos un aplauso muy grande a Lido, para que no pueda ser posible y para todos ustedes que están disfrutando de esto. Muchas gracias. Quiero darles una presentación especial que seguramente ya tiene por acá en Pumas, una amiga de la ciudad que ha reposado por todos los representantes, y la invitación de los representantes, también la significada de el Mundo, que nos falta ver la FIM FIM FIM! ¡FIM! 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 y cantaba porque sin la renipeza fue a los problemas volverme a propensar porque ya no va porque una vestida en boleta más vale que te pases lo pese en la revuelta porque yo me hice solito en nadie me la apreta a ver mi amor que por ti a un corazón de que contigo no se pude yo no lo voy a poner a mi mamá me sorprende lo que me enlazo a volver si te quede en la cama si mi mamá me ha derecho si vos de promoción me alegro de decir jamás que no me parece el patio te voy porque no soy de sol yo no quiero en la mano y no te las mejores yo quiero su bandera que me haga que lo cordon y me guste porque soy la mamá y cantaba una la casa no se mi mamá me sorprenden que mucha sorpresa de todo la testa y no me sorprenden porque soy la mamá mi mamá se mi mamá Más allá por ser mi soltario A ver la humida Yo fui mi corazón A ver el amor de ti No pasa que hay de mucho Porque sufro el del día Dije que no, no, no Se lo promete a mí, mi mamá Por la verdad Tener una bienvenida A la gente iba a ser mi lugar La verdad La verdad Si no te lo pones 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 de las actitudes de los bebés No tengo que tenerlo No tengo que tenerlo No quiero siempre entrar en los days Y creer Al menos no lo vas a dar Me extrañaron, no me extrañaron Mi gente, fuerte el sentido para el ex de mamá Hey, qué onda Qué onda, hay un ruido para esta Esta hermosa fecha, la veo ¿Qué onda? ¿La vino? Bueno, en el auditorio Oh Bueno, para los que no saben quién soy Yo soy Craig Estoy muy contenta esta noche por acá Como ustedes acá Sigo cantando Sigo cantando, no sigo cantando Bueno No, no, no No, no, no Ahí empiezo a todas las nortes Cuando le agrado hay un político que miente Olor a la basura y el patrón que se quema No le manipasó el gaso sin ningún problema De tiempo de paso, palmo de guerra De roba la mano porque pasada la afelada La vida es el remodrero que nos van a la abuela Mamá con tu papela, un ardo de olor de muela Acá en mi casa, mi mamá está la tira Donde se pasa la salud y la comida El que no corre, si pueden te caminar La canción más larga, termina mi guilla Acá en mi casa, el amor argentina Donde se pasa la salud y la comida El que no corre, si pueden te caminar La canción más larga, termina mi guilla Acá no hay truco, pero sí que hay manía Así viene la yunta, bajamos la persiana Mañana y no se re mañana Hoy hace calor y abriste la ventana Más tarde como hacia el sueldo Reclamamos del techo, me vuelvo un delincuente Pero quemas de robo hacia el luchero y el que vende Hay mucha bandera, mucho peor y mucho ofrende Y de esta voz, una producente Mientras mi rueda, me dormía y me cantante Mientras siempre cuesta la diferencia diferente La tanta visión es un problema que cuente los dominares La persona nació malabares para salvar a la gente Cada mal cosecha lo que suena en el ambiente Y nada está de un poco, me llena la muerte Esta vida va a vivir una rectima Donde se pasa la salud y la comida El que no corre, si puede te caminar La canción más larga, termina mi guilla Esta vida está vivo la crecida Donde se pasa la salud y la comida El que no corre, si puede te caminar Esta es una buena cosa, esta de un buen 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 y por ahí gente, voy a tocar el amigo de abajo es un juego de experimentar, pero es un juego de bailar dentro de la solestia así que quieras verles y siempre han fallado de gente que lo tenían en tu vida yo soy Vic Craig, jugó uno para Buenos Aires y es la última entrega que tengo para ustedes les amo, muchas gracias un mayor respeto para que me hagan un gran respeto para que me hagan hacer muchas gracias a mis experiencias muchas gracias a mi gente muchas gracias a mi empresa muchas gracias a todos hicimos un cambio para este título de hoy muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo